Se viene Fenix por derecha, atención, apretas en el área, giraron, meteré el centro, pelota muerta en el área, el disparo, el palo, el rebote, está el arquero, está, gol, gol, capurro, 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 vega, gol De Fenix, señores, a los 37 minutos, no entraba más la pelota, en el primer palo, el remate, viene el posto izquierdo, en el rebote, otro remate, tapaba Volpi, y en ese rebote, le quedó la pelota a Gonzalo Vega que hace 10 minutos estaba en la cancha Lo puso Nacho Paya, mira como le devuelve el delantero de Fenix al técnico, el crédito, apareció Vega, en el corazón, casi en el área chica, para el remate, para marcar el primer gol de la tarde Lo que tapaba Volpi, no pudo más, en el rebote, Vega, la manda al fondo de las piolas, gana Fenix, 1 a 0, a los 38 y medio del segundo tiempo, Gonzalo Vega, el autor de gol Golazo de Cololó Peñarol desesperado se fue arriba, Peñarol sin idea no encontró la balada, y lo que no encontró tampoco fue una defensa bien parada En una contra de Fenix que terminó, con un palo, con una gran atajada del arquero, y con el gol de la victoria sobre el final para el violeta La imagen más contundente de la tarde, realmente desastrosa de Peñarol Una pelota en el palo, el arquero arañando el balón para tratar de sacarlo, el rebote con una de sus piernas Y el tercer rebote también cae en los pies de un rival Volpi tirado y todos mirando, y Fenix pateando, y se encuentra con el gol Fútbol por Carver